Miembros de la Policía Nacional apresaron a un hombre residente en el municipio de Cotuí a quien se le acusa de violar a su hija de 11 años de edad. Al cuestionar al detenido, a quien guardamos la identidad para proteger la integridad de la menor, desmintió ser responsable de la acusación y afirmó, el responsable de la violación a la menor es un hermano suyo. Oye, yo fui a la justicia y puse la queja, el hermano mío, que fue matar y me dijo que la hija mía va a ir a otro lado yo, y es mentira, entonces es duro con la hija mía, 8 años, entonces yo quiero la prueba, que yo sé que fue quien hizo eso, entonces confió, es mi hija, ahora yo tengo eso. Yo puse la querella en el programa, en la televisión, subí todo, pues yo no puedo hablar de todo lo que pasa, entonces yo puse la querella, la querella fui yo, que la puse, no sé, pero eso estoy yo. ¿Qué edad tiene la hija? La edad tiene 12 años, pero cuando yo la tenía, tenía... Ahí se le entregaron de un año y dos meses. La pareja actual del detenido asegura fue su esposo quien decidió poner la querella para que se investigue la supuesta violación, posterior a ello lo apresaron. Ellos tuvieron una situación de nuevo y el hombre le anunció, el hermano de él, que él le había sacado a la niña porque la hija estaba violada, entonces él no lo ha llevado al médico ni nada, entonces como él supo que la niña estaba violada porque él está preso y el otro está sueldo. ¿Quién creo que puso la querella aquí? El marido mío. No. ¿Quién quiere? ¿Él dice que le quieren hacer un daño? Él le dijo, él puso la querella que le están pichando el carro al hermano y que él no era culpable de eso y que él quería hacerle una revisión a la niña porque él le había apreciado eso, que la niña estaba violada. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.